I am a woman. I am a woman. I am a woman. I am a woman. Así es. Esta mierda no sabe. I am a woman. I am a woman I am a woman no es Walmart es woman woman I am a woman 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 porque sos nacido aquí es que yo lo sé de un modo y vos lo sabes de otro como en El Salvador es diferente el inglés eso debe ser porque allá me estaba enseñando una que estaba en la universidad y entonces lo decían de diferente el inglés de aquí es diferente a El Salvador ok, pero me imagino que I am a woman es bastante similar I am a woman I am a woman yo soy una mujer I am a woman ok, vamos a decir yo nací en El Salvador bye I was born born en El Salvador I was born en El Salvador I was born I was boy born 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 no born born enreda un poquito la lengua boy born esa mierda no I was ok, ok digamos entonces yo soy de El Salvador I am from El Salvador I am born from I am from El Salvador I am from El Salvador eso, ya está mejor I am from El Salvador otra vez I am from El Salvador I am from El Salvador I am from El Salvador por ahí, por ahí, por ahí la verdad, de aquí que voy a orinar ya vengo sin saber nada usted que es diabética por cualquier emergencia usted tiene que saber decir yo soy diabética entonces vamos a decir mi diabe no, no es diabe como no no, tía, no es diabe y como es diabetic yo le digo a los dos a cualquiera y vos de que padeces mi diabe le digo yo y me entienden le entienden así es no I am diabetic 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 mi nombre es María ¿cómo se dice? me me Mary my name is my name is María my name is María my name is María eso my name is María my name is María I love you for very body I love you for body I love you see you tomorrow I love you a everybody so as a mi sobrino let's see y a mi sobrino one I love you I love you sobrino